Hola y bienvenidos al combate de Smash y a continuación los nombres de los peleadores Hola soy yo, el mejor mago Yo me llamo Hevil Yo soy el Canelo Que gane el mejor Claro que si No, yo voy a ganar Ay Oye que te pasa Ya mejor empecemos Ah si Que comience la pelea Ahi voy No mijo Ah ah acabemos yo ven sería aquí oye Ven aquí L transportación Ya verá lo que le espera Me encargaré de ti Allá voy heavy y te ayudaré Hasta aquí termina Oh no puede ser me derrotó Y heavy resultó ganador